Hola bienvenidos a mi canal soy Cardi creador de contenido para el juego Saint Seiya a Wickening hoy voy a hacer una buena review de un personaje que no creo que tarde mucho en salir en la versión global estoy hablando de Hypnos un caballero de categoría SS imagino que acaba de salir Athena SS aquí en global pues podemos calcular que sobre finales de junio debería ser el día en el que venga en el que venga este banner es un caballero muy poderoso yo podría decir que es un personaje de super control con un bastante buen daño y también curador o sea es muy versátil con poco gasto de energía y yo creo que se puede meter en cualquier alineación así que ponte cómodo que empezamos bien vamos a ver el vídeo del personaje pero no 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 vamos a ver ahora sus habilidades a ver qué es lo que hace este personaje como he dicho antes es un personaje de control muy poderoso aparte de provocar daño masivo lo que también hace es facilitar la curación de todo el equipo aliado y todo se centra en torno a una segunda dimensión a una segunda realidad así como la tierra del amor y de la paz que lanza athena ss pues este lanza a la tierra de la pesadilla eterna y todo se centra en una especie de marcas de pesadilla que pone sobre los enemigos que el cual el enemigo cuando realiza una acción entra en un estado de sueño cuando entra en el estado de sueño se activan una serie de pasivas que tiene himnos que nos daría o bien curación o haría daño o bien reduciría la velocidad ok entonces vamos a ver la primera habilidad que sería esta vale pesadilla destruida e inflige un porcentaje de daño físico vale en este caso la tengo nivel una inflige un 120 por ciento año físico y un chance de un 30 por ciento de poner una marca de pesadilla cuando hacemos el ataque básico la medida que subimos la habilidad iría subiendo hasta el nivel 5 que serían 170 por ciento y un 100% de poner la marca de pesadilla vale esta habilidad es sencilla es una habilidad básica no tiene tampoco mucho misterio vale vamos a empezar con la segunda habilidad que sería esta sueño eterno y nos lanza una pesadilla eterna y la unidad objetivo aumenta en dos la marca de pesadilla vale decir que la marca de pesadilla como máximo sólo puede haber dos por por enemigo y tampoco se pueden borrar sólo puede haber dos como máximo en un enemigo pero tú puedes tener a todo a todo el equipo contrario con marcas de pesadilla que no hay ningún problema pero máximo por unidad sólo dos y no se pueden borrar vale entonces el enemigo cuando despierta del sueño recibe un porcentaje de daño funciona el nivel de habilidad cuando respete si la tenemos a nivel 1 cuando despierta del sueño de pesadilla recibirían 200% de daño físico a nivel 1 y a nivel 5 un 400 por 100 de daño ok esta habilidad tampoco tiene mucho misterio luego viene la tercera habilidad la tierra eterna de los sueños vale esta habilidad es un poco más compleja pero tampoco tiene mucho misterio y nos lanza a la tierra de los sueños eternos como había dicho antes es algo parecido a lo que hace atena ss cuando alanza la tierra del amor y de la paz entramos como en otra dimensión y tiene un porcentaje de de un 50% en este caso por el nivel que tengo y de la habilidad de poner una marca de pesadilla en el objetivo principal ya sabes que aunque sea una especie de ataque de eres siempre hay un objetivo principal en que la lanzamos vale tienes un porcentaje de poner una marca en el objetivo principal y después activa el estado tierra de los sueños eternos vale y nos adquiere la técnica de sueño realidad invertida y tienes un porcentaje de chance en este caso por el nivel que tengo yo de 60% de hacer un turno de acción adicional vale entonces quiere decir que nosotros gastamos los puntos de energía entramos en la dimensión de la tierra de los sueños eternos un chance del 50% de poner una marca de pesadilla en el objetivo principal y luego un chance de un 60% de poder hacer un turno adicional vale ok una vez que estamos en el estado de tierra de los sueños eternos tenemos estabilidad que cuesta un punto de energía vale que lo que quiere decir es que libera una unidad enemiga de una marca que tenga propia un bus vale para marcarle para invertirlo y ponérselo como marcas de pesadilla vale en este caso los los sellos o los bus que los transformaría marca de pesadilla sería bendición de la victoria marca de odio marca de la gran cruz marca del dragón y pupila de la ilusión la verdad es que no estoy muy seguro de qué marcas son esas creo que una es la de saori marca de la gran cruz creo que es la que hace el pato dorado marca del dragón creo que es la de sitio si yo divino y pupila de la ilusión la verdad es que no lo sabía pero bueno digamos que transforma eso es buff en marcas de pesadilla vale bien vamos a ver la cuarta y última habilidad la pasiva estado de pesadilla vale las unidades que están en estado de pesadilla reciben un porcentaje de daño después de activar su estado de sueño sé que decir que todo el persona todo el personaje que tenga la marca de sueño después de hacer una acción va a estar va a entrar en estado de sueño en ese caso va a recibir un porcentaje de daño que varía en función del nivel de la habilidad vale y después de eso nos va a dejar elegir entre una de las tres habilidades que tenemos activadas vale en el primer caso sería la habilidad caer que reduce la habilidad del objetivo en 50 puntos cuando el enemigo se mueve quiere decir que cuando el enemigo hace un movimiento de acción inmediatamente después aumenta disminuye su velocidad en 50 puntos y los enemigos que tienen una marca de pesadilla va a reducir su velocidad en 30 puntos ok vale la segunda sería el día del juicio final reciben un 200% de daño los enemigos cuando caen en el estado de sueño y el resto de enemigos que tienen la marca de pesadilla recibirían un 120% de daño vale y la tercera y última habilidad sería perdido que restablece un porcentaje de vida cuando entra en acción un personaje que tiene la marca de pesadilla vale así que las habilidades de este personaje se marca se centran sobre todo en intentar poner el máximo número de marcas de pesadilla en distintos personajes para poder siempre activar las tres pasivas que tenemos y para poder activar estas tres pasivas siempre necesariamente tenemos necesidad de estar en el estado de la tierra de los sueños eternos vale ahora lo veréis cuando hagamos un par de parties para que veáis cómo se mueve el personaje y demás vale ok el tema de cosmos yo la verdad es que es un personaje que tampoco tengo muy subido pero podríamos ver que en el cosmos rojo va a ir con piedra física en el cosmos amarillo podemos poner tenacidad o conocimiento yo no estaría mal conocimiento porque aporta también un poco de resistencia a estado entonces estaría bien y aquí tengo gota para aumentar la velocidad y como cosmos legendario he puesto de acelerador pero también podríamos poner diente de dragón porque tampoco le iría le iría nada mal ahora vamos a ver un poco lo del caballero y nos que tienen en algunos de los de los jugadores en el duelo galáctico y en arena para que veáis cómo les tienen equipados vale y respecto a las habilidades a subir pues había que centrarse principalmente en las dos últimas en esta para aumentar el porcentaje de poner marcas de pesadilla y en esta última para aumentar el daño final que realizamos con los ataques vale es un personaje de ataque físico es bastante rápido como podemos ver no está mal de vida es de clase a tiene buena resistencia cósmica a ataque físico de clase a y sobre todo mucha velocidad yo recomendaría intentar le poner por encima un pelín por debajo de luna o de jason para que poder para poder aprovecharse el doble turno si se aprovecha el doble turno podemos ser capaces de poner hasta prácticamente todo el team contrario con marcas de pesadilla entonces es bastante efectivo en ese sentido vale vamos a ver un poco aquí qué nivel de uso tiene en china y tampoco es que sea un personaje muy usado yo no sé si es porque no la han conseguido mucha gente o qué porque me parece un personaje formidable en el puesto 18 un 12,2 por ciento de la gente le utiliza entonces vamos a ver en duelo galáctico ok vamos a ver aquí este no este tampoco le tiene este no este tampoco a ver si tenemos suerte y hay alguno por arriba no tampoco este sí mira aquí tenemos uno 1,2,5,4 tiene piedra física tiene sella para imagino que para que aumenta la probabilidad de infrigil estado y fuego de cristal y como cosmos legendario ha puesto 7 de dos cuernos como veis se centra mucho la velocidad 284 puntos de velocidad es prácticamente casi un tanque porque tiene muchísima vida vamos a ver alguno otro más si vemos alguno más por ahí este no este no este tampoco este no 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 tampoco aquí hay otro a ver 1,2,5,4 más o menos las mismas habilidades que él este cosmos no sé cuál es piedra física conocimiento gota muchísima velocidad 346 de velocidad aquí doble cosmos de velocidad doble cosmos de velocidad doble de velocidad doble de velocidad tiene maxeado de velocidad a tope y este también todos los cosmos que tiene equipados tienen doble doble subatributo de velocidad increíble vale vamos a ver en arena de caballeros que tenemos vamos a ver aquí así que así casi podría haber hasta los mismos que en el otro lado a ver si hay alguno distinto aquí hay uno seguramente sea el de antes no sí este ya lo hemos visto este lo hemos visto antes 1,1,4,4 vale aquí a ver si hay suerte de ver algún otro tampoco aquí hay otro a ver este 1,1,4,4 igual 7,2 cuernos también bastante velocidad piedra física tenacidad y fuego de cristal vale vamos a hacer ahora alguna alguna party vamos a hacer un duelo sagrado que es casi donde mejor podéis ver el personaje vale vamos a entrar aquí yo con la alineación que estoy jugando aquí voy con con Jun precisamente porque hay mucho mucho canon de Géminis que pega súper duro voy con saca renacido para silenciar luna para dar doble turno a himnos a dragón divino para proteger y a y a y a Sura pero bueno Sura también le podíamos cambiar por incluso por por Leo porque nos aportaría mucho ataque al poder usar las habilidades de control voy a poner también diente de dragona así divino vale y a ver si tengo bien ajustadas las velocidades ok vale vamos a empezar bien vamos a ver una party vale nivel 61 vale vamos a empezar con la cadena y voy a silenciar ahashun vale bien vamos a poner una marca de pesadilla en Hades vale perdón una no dos marcas de pesadilla tiene Hades ahora después de la acción no pasaría nada porque yo no tengo activado la tierra de los sueños eternos vale pero ya tiene las dos marcas activadas vale vamos a lanzar la cuerda con Jun vamos a volver a silenciar a Hades ok vale no voy a dar doble turno con Luna porque si no no puedo usar la habilidad de Hidnos pero la voy a activar ahora ahora la activamos y es una especie de mezcla entre los dos mundos voy a poder usar entre reducir sus velocidades hacerles un porcentaje de daño físico o regenerar vida voy a intentar darles daño vamos a hacer ataque como tiene dos marcas el máximo de marcas son dos vamos a ponerle marcas a Mu que es el que nos va a tocar las narices vale entonces ya tiene dos marcas ahora después de actuar Hades entra en estado de pesadilla ya está dormido cada vez que un enemigo me hace un ataque los que tienen marca ese pesadilla sufren un porcentaje de daño vale vamos a atacarles con Leo porque está controlado vale ya se ha activado su pasiva del diente de dragón ok vamos a vamos a silenciar a Luna y a Mu no se ha activado en Mu después de actuar entrar en estado de sueño ok vale y vamos a volver a dar a Imlos vamos a seguir poniendo marcas ok vamos a dar aquí y vamos a poner una marca en Hasun y ponemos una marca también en Athena divina vale actúa lanzará el gran eclipse y automáticamente queda dormido ya se ha activado su diente de dragón le debería poder matar con Leo voy a hacer un ataque básico para atacar con Leo vale vamos a atacar con sacar regular vale vale Muga ha desaparecido vamos a volver a dar doble turno creo que va a morir irremediablemente índos a manos de ah pues no ah pues si vale bueno pues habéis podido ver un poco por encima vale cómo funciona el personaje bueno pues ya más o menos habéis podido ver un poco cómo funciona ok vale y ya sólo quedaría Atena como habéis podido observar no es un mal personaje nos permite un control absoluto de la partida hemos conseguido deshacernos de muy ideales en un visto y no visto y todo ha sido poniendo todo todo lo posible o lo más posible marcas de pesadilla bueno vamos a hacer otra party a ver vamos a protegernos con Jun silenciamos uy pues se ha activado Evil Saga o sea canon de Géminis muy bien actúo yo otra vez vale voy a ponerle una marca no se activa no se activa la marca hasta que no entre en el estado de pesadilla eterna hasta el estado del sueño bien vale volvemos vamos vale y voy a hacer básico para activar Aignos activamos Aignos y el objetivo principal vamos a marcar a canon de Géminis y ahora voy a seleccionar para hacer daño y vamos a seleccionar poner marca por ejemplo a Milo le ponemos dos marcas dos marcas dos marcas y una marca vale perfecto su base básico porque está silenciado que se pueda actuar Saga se dormirá y se activará el daño ahí se activó y ahora vamos a atacar a Saga muy bien ahora vamos a poner ahora voy a activar las marcas de reducir velocidad vale vamos a silenciar y voy a darle doble turno a Aignos se termina ahora dispone de actuar vale y se activa el daño vale vamos a reducir la velocidad y se la vamos a reducir a Máscara y a Marín vale vamos a activarnos la defensa con el dragón y vamos a hacer básico con básico al canon se revive una vez si le llega a matar le llega a matarle y se regenera una vez su vida al 100% y ahora podría volver a reír vale y cae el sueño volvemos a silenciar y vamos a activar otra vez doble turno como veis la velocidad se ha reducido y ahora vamos a poner el débil reducido la velocidad reducido la velocidad reducido la velocidad y vamos a poner marcas ahora en Shura y volvemos a activar porque si no nos activarían las marcas y vamos a hacer daño y vamos a hacerlo sobre canon vale perfecto vamos a dejarla actuar para que se activen las marcas se activan las pasivas de daño y automáticamente moriría vamos a hacer básico y ya está pues nada eso es todo pues nada espero que os haya gustado el vídeo y por favor suscribiros a mi canal muchas gracias the terror begins again